Muy, muy, muy buenas, buenas a todos amigos míos, espero que estén exageradamente bien Barranquilla, 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 estamos de vuelta por aquí Qué contento estoy, en serio, estoy muy, muy contento por estos días que voy a estar aquí en la ciudad Y como les había prometido, voy a estar grabando videos de las cosas que voy a estar haciendo Para ponerlos en contexto, vine recientemente de sorpresa a visitar a mi familia El video está allí disponible en el canal, el video que hice antes de este Y pasar por las calles de Barranquilla, pues de verdad que es bonito, es bonito Tiene un toque de nostalgia para mí, porque es como la ciudad que me recibió cuando recién llegué aquí a Colombia Pues la primerita vez, y me siento como en casa, también como se los había mencionado No puedo dejar de pasar por los lugares de la ciudad, que sé que son como que súper emblemáticos Y hay muchísima gente afuera también que se contenta mucho cada vez que los ve Y hoy vamos a estar grabando un video musical para Fael, pues el amigo mío que también ha salido por ahí en otros videos Algunos ya lo reconocerán, y aprovecho y les muestro también algunas cosas sobre la ciudad Qué bueno es estar de vuelta por aquí a Barranquilla, la verdad, Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla Prácticamente mi segundo hogar Bueno, empezamos entonces el recorrido del video de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y algunas de las cosas que no conocía era este puente que une al Buenavista con el Mall Plaza al Buenavista, Buenavista, vean que bonito, está súper súper chévere, y aquí está vean esto que les decía, una de las calles más bonitas para mí, de verdad de aquí de la ciudad, súper súper bonitas, incluso pareciera que uno estuviese en otro sitio, o sea, es como la nueva Barranquilla, algo así sería, ya van a ver cómo van a quedar esas tomas, súper espectaculares y aquí aquí estamos, wow, Mall Plaza, en serio, este es uno de los centros comerciales más nuevos de la ciudad, moderno, bien bonito, muy chévere, al lado del Buenavista 2, el Buenavista 1 si vienen a Barranquilla de verdad, esta zona les va a parecer súper súper bonita y ya me voy a reunir entonces con esta gente estos muchachos, estos músicos que, bueno, como les dije teníamos ya como 10 años que no nos juntábamos los 3 desde allá, desde desde Venezuela, y como pasan las cosas que yo tenía como que previsto venir a Barranquilla antes, pero no se había dado y en el preciso momento que llegué es que ya está lista la canción y me gustó muchísimo porque él me dijo como que me están llamando justo ahorita seguro es él Aló Estoy aquí ya en, por Portos justo en Portos el artista el artista de hoy Fael que nivel que bueno, que bueno aquí lo tienen aquí lo tienen antes del video que estamos haciendo preparándonos preparándonos como se llama el tema que es lo que vamos a hacer a ver bueno, todavía no tenemos oficialmente el nombre del tema pero tenemos por ahí varios nombres ¿Cuáles pueden ser? Mal por ti Boomerang tú también vamos a ver qué nombre les vamos a decir ponerle vamos a ver o puede ser que te vaya bien puede ser que te vaya bien bueno y lo que me gusta de este video en particular de esta canción de este proyecto es que es algo 100% orgánico y yo creo que sería como que sí, primera vez o sí, sí primera vez que voy a estar como dirigiendo un video musical vamos a ver qué tal nos queda obviamente el trabajo no es todo mío también está Gianfranco que ya se los voy a mostrar también ya va se va a poner la pinta bien, bien, bien aquí está 10 años más o menos que no nos veíamos wow nos va a estar ayudando con las tomas de apoyo todo eso y hacer lo posible porque el video quede pues de la mejor manera posible apoyando el talento ustedes saben ya nos vamos a ver entonces y lo que les digo la vista es súper bonita vean esto qué bonito está aquí hay muchísimos muchísimos sitios este bulevar es también de los más bonitos que yo he visto aquí en Barranquilla súper súper bonito todo esto y este hotel que está por aquí es uno de los más top de la ciudad que de hecho es donde se queda la gente de El Junior este hotel también es espectacular tuve la oportunidad de conocerlo súper súper bonito bueno ya se terminó de grabar una parte por hoy vamos a estar grabando varios días y ahorita viene el momento más chévere que es la hora del almuerzo vamos a ver si juguemos algo por aquí del centro comercial o bueno de otro lado y encontramos un lugar aquí un chinal que bueno resolvió arroz familiar todo eso con incluso la bebida incluida en 27 mil 500 pesos y ve todavía se ha firmado con la bebida y quedó no no 27 mil pesos ah 27 mil no es 27 500 27 500 27 500 obvio las cosas como son papi ey ya va este lugar de verdad se los recomiendo full Zunfa súper bueno súper barato sirven bastante muy bueno de verdad que sí no esto no es no es cuento es el punto si no súper súper bueno la verdad muy muy bueno bueno seguimos entonces por aquí el día de grabación centro comercial Viva este es también uno de los más bonitos de la ciudad recuerdo que hace tiempo hice una serie de los centros comerciales de la ciudad y obviamente que este estuvo incluido súper chévere este centro comercial también y este video sin querer se está tornando un poquito gastronómico también por cierto estas empanadas son demasiado demasiado buenas tenía tiempo que no comía empanaditas de aquí empanaditas típicas súper sabrosas estas son las horneadas un poquito más sana dentro de todo estas están en 3.500 pesos un poquito menos de un dólar súper buena y una de las cosas que más me gusta de Barranquilla es los atardeceres sin duda alguna de las cosas más más bonitas de la ciudad atardeceres atardeceres wow hoy de verdad ha sido un día de grabación completo son exactamente las 6 y media de la noche y ya está esto nubladote nubladito y está el cielo nublado nublado aquí en Barranquilla estos días han sido de lluvia pareja por cierto si están llegando a esta parte del video los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho a darle like a este video que es bien importante y así nos ayuda que YouTube nos recomiende cada vez más puesto que estaba un tiempo sin hacer videos y por eso también YouTube como que bueno no recomienda tanto el contenido y ahora pues vamos a hacer otras tomas por aquí en este lugar un barcito una locación chévere y luego pues ya por hoy yo creería que podemos decir que concluimos y esta modelo que tenemos aquí aquí está mi hermana que en el video pasado no la mostré aquí bueno vamos a hacer la toma que ella nos ayudó a conseguir este sitio aquí un permiso y todo eso listo el día de hoy bueno y ahora aquí nos encontramos en el parque Siete Bocas esto es una de mis zonas favoritas de aquí de este barrio esto por aquí es Boston un grupo de varias plazas juntas un parque bien bonito una zona muy muy transitada estoy aquí al lado de una vía también que va hacia el centro de la ciudad y aquí quiero comentarles algunas cosas que me han preguntado tipo que por qué no me quedo a vivir aquí en Barranquilla cuánto tiempo me voy a quedar pues pienso estarme realmente yo creería que unas dos semanas aquí en Barranquilla yo creo que es tiempo suficiente para hacer las cosas que tengo que hacer aquí lo del tema de lo del video es una de ellas también obvio grabar más contenido por aquí de la ciudad compartir con mi familia que es principalmente lo que me trajo este aquí y mientras estoy aquí estoy también como viendo las opciones para ver dónde voy a vivir cuando vaya pues a los lados de Bogotá no sé si voy a vivir en Madrid propiamente que era donde estaba antes o voy a ir a Bogotá eso es parte número uno otra cosa es que por qué no considero la idea de quedarme a vivir aquí con mi familia por un tiempo y una parte de mí me gustaría obviamente sí porque extrañaba bastante ver a mi mamá estar con el director de cámaras mi hermana todo eso pero realmente siento que ahorita pues sería mucho más productivo para mí poder ir allá a Bogotá y hacer contenido y así obviamente poderlos ayudar más a ellos con la parte económica pues hablando más puntualmente el tema de todas las cosas que se pueden hacer por allá en la capital no es algo como que personal tipo que no me gusta Barranquilla o que no me quiero quedar aquí no al contrario yo aquí en Barranquilla me siento como en casa wow disculpen el audio pero es que aquí siempre siempre es así se mueve se mueve mucho mucho el tráfico ah y esto ya está terminado cuando vivía por aquí esto estaba así en construcción aquí no había nada en todo el centro a esto le dicen rotonda una rotonda nosotros en Venezuela a este tipo de cosas así le decimos redoma pasando la redoma también hay gente que le dice el romboi bueno mientras estoy aquí en Barranquilla estoy preparándome pues para lo que voy a hacer allá cuando esté en Bogotá estoy como preparando el contenido las cosas que quiero hacer los lugares que voy a ir a estar conociendo organizando todo organizando todo esta vida de adulto que uno tiene pues toca ser organizado tener todo preparado para los que tengan más curiosidad wow que solazo y quieren saber más las cosas que estoy haciendo pues les dejo por aquí mis redes sociales para que me puedan seguir allí estoy subiendo contenido diario de las cosas que hago de curiosidades de fotos de cosas bonitas que veo por aquí a los que llegaron hasta esta parte del video en serio gracias que bueno que les gusten estos videos por ahí me dijeron como que siempre soy bienvenido aquí en Barranquilla eso me hace sentir súper bien también obviamente Barranquilla es una de las ciudades que yo creo que siempre que pueda voy a visitar sin pensarlo o sea esté o no esté mi familia viviendo aquí siempre Barranquilla va a tener como que un lugar en mi corazón y bueno gente voy a dejar el video ya hasta este punto gracias 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 por verlo gracias por suscribirse si hay lugares cosas que creen que debería de ver sí o sí estando aquí en Barranquilla déjenmelo en la parte de los comentarios qué piensan del video todo cualquier cosa los leo a todos muchas gracias y como siempre les digo gente comentenlo compartanlo y suscríbanse adiós gracias